Buen día para la versátil Susy Aquino Votró. Muy buen día Yuri y a todos mis compañeros y compañeras. El tema que quiero brevemente tratar es la decisión que se tomó de derogar en el Ministerio de Educación la orden departamental que tenía por número 33-19 donde se establecía de alguna manera una política de igualdad y equidad de género en el Ministerio de Educación y sus dependencias, por ende nuestras escuelas donde nuestros niños y niñas reciben el pan de la enseñanza. Sale una información de que Profamilia se mostró preocupada por esta decisión y declaró que la misma es inconstitucional por lo cual entiende el Ministerio debe presentar una alternativa porque esto va en contra de los artículos 8 y 38 de la Constitución Dominicana según señala Profamilia donde se contempla la igualdad y la no discriminación como un derecho fundamental de la persona. Ellos también explican que se debe dar marcha atrás a esta decisión para no promover una educación sexista donde hayan diferencias y donde no se respete la libertad y la convivencia pacífica sin estereotipos de género. Y yo estoy muy de acuerdo con esta posición de Profamilia, totalmente en desacuerdo con que el Ministerio derogara esta orden departamental porque entiendo que a veces actuamos de una manera deliberada sin ver a fondo cuáles son los artículos, cuáles son los argumentos, cuáles son las ideas que están contempladas en la referida orden, por ejemplo, en este momento. Aquí hay una serie de personajes que a través de los medios de comunicación digitales y tradicionales se han dado a la tarea de confundir, de satanizar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de las mujeres, con que las mujeres no estén en condición de igualdad, de oportunidades y con tratar de mezclar todo el tema que esté relacionado con el avance y la igualdad de acceso de las mujeres con las luchas de la comunidad LGBT. Aquí, desde que usted le habla a ciertas personas de los derechos de la mujer, viene y te traen por los moños que si en las escuelas querían convertir los niños en niñas y que se le van a poner falda a los niños y no sé cuánto. Señor, señora, personajes de República Dominicana que a través de esos discursos de división radicales quieren hacerse un nombre a costillas de hacerle daño a la sociedad. Piensen en si todo eso que usted promueve por ahí, que está teniendo impacto en la sociedad, que está promoviendo mensajes que llevan a veces a la autoridad a actuar para hacer felices a las masas, porque los políticos se deben al pueblo y si ven que algo está muy caliente, a veces cambian decisiones que son correctas, simplemente porque hace ruido y nadie quiere ruido. Nadie quiere ruido en su institución. Entonces, piense si usted, todo eso que usted está promoviendo, si usted lo piensa de verdad, si a la hora que usted lleve a su hija a un colegio, usted quisiera que hubiese una política donde ella tenga el mismo acceso a todos los temas educativos que un varón o no. Eso no es decir que a las niñas se les va a dar una clase y a los niños otra, no. Es que haya una política transversal en las escuelas y colegios donde el abordaje de los temas sea de igualdad de oportunidades para todos, porque estamos en un país donde a las niñas se les cría desde pequeñas a entender que su cuerpo es una moneda de cambio, de ascenso social. Que usted va a estudiar lo que pueda, pero usted va a vivir de tener un buen hombre que la mantenga. De que las escuelas promuevan que las niñas estudien las ciencias, que sean fuertes en el deporte. Que no se le tengan reglas diferentes para niños y niñas. De eso se trata educar en equidad. No es de ponerle falda a los varones. Entonces, pienso que nosotros debemos ponernos en el lugar de los demás. Ya para finalizar, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, se hizo una actividad con los periodistas que cubrían el sector salud. Y en esa actividad que fue acompañada por la OPS, quienes estábamos en ese momento del lado de la comunicación oficial, hicimos el rol de periodistas y a los periodistas se les colocó en el rol de relacionistas públicos de las instituciones. Cuando terminó el ejercicio, donde todos nosotros le hacíamos las preguntas que ellos en ese caso nos hacían siempre, muchos dijeron, qué fuerte es estar del otro lado. Tal vez hemos sido muy duros con ustedes en algunas ocasiones. Es nuestro trabajo. Pero ahora lo comprendemos un poco mejor y sentimos esa empatía. Esa misma empatía por las niñas. Deben sentir esos padres, esos hombres, esos hacedores de opinión, que nunca se han visto en la necesidad de cuestionarse si su acceso a ciertos lugares, si su acceso a ciertas posiciones va a ser cuestionado y va a estar en igualdad de condiciones que la persona del género contrario. Cambio fuera. Lo mejor de este programa.